Este viernes se realizó el lanzamiento de una nueva versión de la Feria del Libro de Coyhaique, que este año nuevamente contará con la participación de invitados extranjeros. El evento se efectuará en el Centro Cultural Coyhaique y reunirá cerca de 20 editoriales, las que estarán mostrando sus títulos del 24 al 28 de abril. Este año la Feria está dedicada a las mujeres y su sello será precisamente poner en valor a autoras que han dejado una impronta significativa a través de sus trabajos. La organización de la Feria del Libro cuenta con financiamiento estatal y desde ya se están impulsando acciones promocionales para que sea visitada por estudiantes y comunidad como una manera de acercar el mundo de la cultura, y específicamente de los libros, a toda la ciudadanía. La Feria del Libro es sin duda una muy buena iniciativa para hacer del fomento lector un hábito permanente y brindarle a la comunidad la posibilidad de vincularse con una gran diversidad de títulos precisamente en el mes del libro y la lectura. La Feria del Libro